Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo un mazo muy especial, porque es un mazo que lleva ya unos años petándolo en el antiguo estándar de cuando salió y luego en Modern, que es el mazo de humanos. ¿Y el mazo de humanos se puede jugar en Magic Arena a día de hoy? Sí, gracias al formato Historic que nos permite jugar una amplia selección de cartas del actual estándar y del anterior estándar, ¿no? Y bueno, y de hace dos años también, algunas cartas, o de hace incluso más años, porque han sido editadas en Historic Anthologies, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos en ellos. Un mazo de humanos tetracolor, lleva cuatro colores, o sea, rojo, negro, azul y blanco, cuatro colores, ni más ni menos, para aprovechar las mejores criaturas de tipo humano que existen, ya digo, en Magic Arena. La verdad es que hay poca sinergia entre ellas directamente, ¿de acuerdo? Porque no hay ningún humano que diga, oh, más uno, más uno a todos los humanos, o que diga, siempre que entra un humano en un juego le pones un contador más uno, más uno. No, la única sinergia con humanos que vamos a encontrar en este mazo es una copia de Vital de los Ancestros con la cual, bueno, pues eliges tipo de criatura humano y le vas a dar más uno, más uno a todos los humanos y además pagando tres y girándola puedes buscar humanos en tu biblioteca, bueno, miras las tres cartas del top y te quedas un humano entre ellas. Como este mazo solo lleva criaturas, la única carta que no es criatura que lleva este mazo es el Vital de los Ancestros, el resto de cartas son todo, todo, todo criaturas, vamos a ver las estadísticas, 22 tierras, 37 criaturas, o sea, es decir, casi seguro que con Vital de los Ancestros siempre vas a acertar y otra de las sinergias que hay, aunque no es una sinergia, sino que es Territorio Virgen que nos va a dar maná de cualquier color para poder jugar humanos, vas a elegir siempre humano, como digo, y la otra sinergia de verdad única que hay con humanos es el Clarín de la Milicia. 2-3 Vigilancia por 3 de maná, estadísticas normalitas y tal, pero cuando entra en juego miras las cuatro cartas del top y eliges de entre ellas una criatura con fuerza de dos o menos, como casi todos, bueno, creo que todos, todos los humanos, sí, efectivamente, todos los humanos que lleva este mazo tienen fuerza dos o menos, pues vas a poder quedarte con cualquiera de ellas, ¿no? No tiene sinergia directamente con humanos, pero es humano y busca criaturas que tienen esa característica que es bastante típica de los humanos. La verdad es que tendríamos que buscar si hay algún humano en el juego que tiene más de fuerza dos, no sé, supongo que alguno habrá, digo yo o no, pero no habrá muchos, ¿no? Bueno, ya está, ahí se acaban las sinergias, por lo demás simplemente es un batiburrillo de criaturas de alta calidad, ¿de acuerdo? Bueno, como siempre, os voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, y no me voy a parar en todas y cada una de las cartas de humano que lleva más que nada más en un par de ellas importantes. Por ejemplo, desde Historic Anthologies 2 nos llega Talia, Guardiana de Thraven, una carta excelente, disruptiva, ¿de acuerdo? Limita las capacidades de jugar hechizos que no sean de criatura, tú solo llevas criaturas, así que a ti no te va a afectar fundamentalmente, pero al oponente seguramente sí. Bandida de la cometa, le quitas una carta de la mano que no sea ni tierra ni criatura, secuestradora, le quitas una criatura que esté en juego y la puedes jugar después, pagando el maná de cualquier manera, y bueno, yo qué sé, cosas de ese estilo, ¿no? O sea, es decir, Príncipe Encantador para hacer efecto blink, generalmente de sacar y meter una criatura del juego, bueno, o adivinar o ganar vida, lo que necesites, Mago Entrometido, más disrupción, como podéis ver, el mazo tiene muchos elementos de disrupción y lleva una carta que no es humano. Dos copias de algo acil de la detención, es hechicero y es vedalken, pero no es humano, lo que pasa es que en Historic el cañón de los muertos es legal y necesitas alguna forma de quitarte todos esos tokens 2-2, así que si te ponen 20 tokens 2-2 con cañón de los muertos y dices, bueno, no te preocupes, ángel, perdón, algo hacía la detención, ah, que me vuelves a poner otros 10 tokens al siguiente turno, no pasa nada, Príncipe Encantador, lo saco, lo meto y vuelves a quitarte todos los tokens, o sea, es un poco por ese motivo, ¿no? Bueno, por lo demás, yo qué sé, cartas más agresivas como Judith o Tajik, que son humanos, chamán humano y soldado humano, por ejemplo, al final he pegado un repaso a todo, ¿no?, a todo el mazo, lo único que no he comentado es guardaespaldas y entrépida, que es simplemente criatura agresiva, protegedora, si existe la palabra y se puede decir así, mata gigantes, porque, bueno, es un buen removal, ¿no?, además de que es removal más criatura, es humano, además luego gira criaturas, no está mal, un par de copias nada más, recado de diezmos, más disrupción, Tomic, simplemente agresión y te cargas las nisas, ¿vale?, las nisas dejan de hacer efecto, lo cual puede ser útil, y creo que menciono al final todas las cartas, ¿no?, maga de exclusión, que es sube criatura a la mano del oponente, o sea, otra cosa que puede ser útil, y ya está, un batibur yo también de tierra es un poco complicado, pero bueno, entre los territorios virgenes y todas las tierras dolores que tenemos, normalmente podrás jugarlo bien todo. Pues yo qué sé, he visto todo, comentado todo, vamos a probarlo, creo que no es un mazo súper competitivo, creo que es un mazo jugable, divertido y tal, y cuando ganas alguna partida, pues genial, como suele ser habitual, pero creo que no es un mazo como para rankear en serio, para intentar llegar a diamante, no lo creo, perdón, a mítico, quería decir, yo lo he jugado un poquillo, unas las ganas, otras las pierdes, no he visto que tenga una gran fortaleza contra el metafuego en general, un mazo que está bien. Vamos a ver, esta mano es decente, podemos jugar, bueno, tenemos curvita, ¿no?, primer turno, segundo turno, tercer turno, y con ventaja de cartas, ¿no?, estas dos son ventaja de cartas, si no puede matar a la bandida, tierra verde azul, no es mucha información, podría ser una, una Scenic Flash o algo por el estilo, pero no lo creo, vamos a pagar aquí dos vidillas, yo creo que va a ser un mazo de cañón de los muertos, el del oponente, aunque como lleva una tierra de cada, pues nunca se sabe, ¿no? Salgo de guardaespaldas intrépida para poder meter presión desde el principio, y otra tierra verde azul, y además es idéntica a la primera, por tanto, descarto cañón de los muertos, y nos quedamos con que puede ser una Scenic, Scenic Ramp, Scenic Flash, quizás también lleve blanco, y sería más normal que llevase blanco también, ¿no? Vamos a atacar en primer lugar, ¡ay! Estoy pensando que quizás es un poco pronto para la bandida de la cometa, pero necesitamos ya la información de saber a qué nos enfrentamos, y a lo mejor pescamos algo bueno, ah, pues mira, golos, verde blanco, verde azul, es una band golos, una band de cañón de los muertos, pues este, haberle quitado, haberle quitado esa, esa carta, la espiral de crecimiento no está mal, pero es que, bueno, va a jugar igualmente, el forrejuvenecedor, tenemos que atacar, bueno, podríamos esperarnos a hacer vitral de los ancestros, bueno, podemos hacer vitral de los ancestros de turno para darle más uno, más uno a la guardaespaldas intrépida, pero ¿sabéis qué? Estaría guay encontrar un mago entrometido, nada, pero va a jugar golos el siguiente turno, aunque no queramos, aunque no queramos, va a jugar el golos, el siguiente turno, va a tener muchas tierras, va a tener un golos, o sea, lo tenemos difícil para bloquear, voy a pagar dos vidas este turno para hacer el vital de los ancestros este turno, porque ya digo, vamos a elegir humano, atacamos, a ver si decide chumbloquear o no, una pena que el golos pegue solo tres, porque no lo podemos matar con mata gigantes, hace el chumblock, y bueno, el siguiente turno creo que Tomic sería lo ideal, jugar el Tomic, quizás el mata gigantes también, Tomic más mata gigantes puede estar bien para girarle el bloqueador, como digo, vale, ahora mismo tiene cuatro tierras distintas, va a buscar un camino de los muertos, seguro, así que tendrá cinco tierras distintas, más la de la mano, seis tierras distintas, en un principio, con un poquito de suerte, el siguiente turno tampoco, tampoco va a poner token 2-2, esperemos, con un poquito de suerte, salvo que justo tenga algún busca tierras, o algo por el estilo, simplemente atacamos con el volador, le dejamos en 12, y quizás, el siguiente turno Tajik no podemos jugarlo, porque no tenemos rojo, quizás el próximo turno, podríamos haber hecho Vital de los Ancestros, o podríamos haber hecho Clarín en busca de ese mago, pero ya digo, el mago ha entrometido cuando ya tiene el golos en juego, venga, qué suerte, circuito laberíntico, justo ahora, lo que os decía, justo se ha robado, un buscador de tierras, con lo cual pone dos tokens 2-2, así que, nos podemos ir olvidando, de atacar con nuestras criaturas pequeñas, solo con las voladoras, el mazo de cambio de los muertos, tiene una pequeña habilidad, que son las voladoras, nos vendría genial un hechicero, bueno, el Vedalken, el que exilia todas las criaturas, todos los permanentes con el mismo nombre, vamos a hacer el Clarín de la Milicia, antes de atacar, a ver qué encontramos, la secuestradora está bien para quitar el golos, de en medio, tampoco nos va a ser muy útil quitar el golos de en medio, aunque tiene mana de todos los corales, puede pagar 7 y activarlo, eso sí que es cierto, sin embargo, ¿sabéis qué? Creo que me la voy a jugar a Príncipe Encantador, atacamos con las voladoras, ¿por qué Príncipe Encantador? Porque podemos hacer Príncipe Encantador sobre el Clarín de la Milicia, y con él, a ver si encontramos el Vedalken, o quizás otra criatura voladora, le quedan 8 de vida, ¿veis? Activa pagando 7 el golos, puede jugar un Uro, o Circuito Labriéntico, puede jugar todas, ¿no? Las 3, uff, mucha ventaja de cartas aquí, va a ganar 3 vidas, eso es el problema, que gana 3 vidas, nos aleja un poco más de la victoria, al final me estoy arrepintiendo de haber hecho el Príncipe Encantador, pero si robamos tierra, podemos hacer Clarín, más Príncipe Encantador, y encontrar respuestas, es lo que quiero decir, ¿no? Vale, infinitos tokens, ojo que nos quedan solo 16 vidas, él va a llenar la mesa de tokens rápidamente, estaría gracioso, y tiene en el cementerio 3 cartas nada más, vale, al menos el Uro sabemos que no lo puede recuperar todavía, es posible que empiece a atacar con el Golos en breve, incluso lo bloquearíamos, supongo, veis aquí hace un ataque doble, un poco tonto, ¿no? porque pierde las 2 criaturas, no entiendo el ataque, yo creo que se ha equivocado, ¿no? no se ha dado cuenta de que teníamos 2 criaturas que podían bloquear, porque trucos no creo que tenga, no consigue nada con eso, salvo poner, bueno, otro 2-2, y ahora una vida, por cierto, pues aquí el ataque que ha hecho ha sido malo, se ha equivocado yo creo, no se ha dado cuenta de que teníamos bloqueadoras de sobra, mago entrometido, vamos a hacer mago entrometido al Uro, así no lo puede jugar, atacamos con las voladoras, one more time, vale, está en 7, jugamos mago entrometido, sobre Uro, ¿dónde está Uro? aquí, y jugamos Príncipe Encantador, sobre nuestro Clarín de la Milicia, yo creo que es lo óptimo, ¿no? sobre el Clarín de la Milicia, para ver si encontramos algo útil, de cara al siguiente turno, un Hechicero de Dalken, no me acuerdo como se llama el nombre, ese Hechicero de Dalken, no lo hemos encontrado, Recabro de Diezmos y Bandida de la Cometa, me gusta el Recabro de Diezmos, porque deja un token volador, al morir, de hecho, tenemos, tenemos tenido un poquito de mala suerte, a ver si falla, a ver si falla, tres tierras, Tasa, vale, será por tierras, Tasa con Golos combina bastante bien, pero mientras sigamos teniendo las voladoras, está a siete de vida nada más, y si toptequeamos algo bueno, de hecho, podemos incluso jugar el Tajic, si robamos rojo, y dopara a esta Bandida de la Cometa, y pegaríamos de seis, dejándolo a uno, tiene muchos tokens, pero tenemos bloqueadores, ¿vale? él no puede atacar a lo loco, aunque partida más interesante, llevamos las de perder, sinceramente, nos mata todas las criaturas, y a él también se mata todas las criaturas, claro, creo que aquí hemos perdido, me encanta la animación, es espectacular, contaba con que a lo mejor no tuviese efectos tipo Hira de Dios, puede jugar además la espiral de crecimiento, no la ha jugado, se va a esperar parece, vale, ¿está perdido esto? no todavía, no del todo, vamos a ver qué encontramos con el Clarín de la Milicia, si encontramos una voladora, Tomix solamente llevamos una, uno, Judith, u otro Clarín de la Milicia, podemos seguir buscando ese, vamos a ver si se la liamos, lo malo es que puede jugar Uro, Uro es un problemilla, el Uro es un problema porque va a ganar tres vidas, y bueno, si lo saca con tasa el Uro muere, y no está para bloquear, tenía otro Golos en mano, esa ira nos ha reventado, y además puede jugar el Gigante, creo, sí, está de aventuras, ahí está, efectivamente decía, no lo veía en el cementerio porque está de aventuras, está exiliado, otro Golos, tiene mana suficiente, creo que al final hemos perdido esta partida, bueno, no hemos estado nada lejos de ganarla realmente, hemos tenido mala suerte que no hemos encontrado ningún hechicero de Dalvin, diríamos únicamente dos copias, es cierto, aunque hemos manipulado mucho la biblioteca con los Galines, no hemos tenido la suerte de encontrarlo, nos sigue valiendo, nos sigue valiendo topdeckearnos ahora el hechicero de Dalvin, si se llamaba así, que no me acuerdo exactamente, para quitarle todos los tokens, y luego quizás otro hechicero de Dalvin, o un príncipe encantador, también nos valdría para sacarlo y meterlo, y quitar otra de los tokens, oh, también tiene Teferi, vale, creo que eran los dos Palines malos, de todas maneras no os preocupéis porque, precisamente Band Field, Band de Cañón de los Muertos, es uno de los paintings malos, no se lo ha montado bastante bien la verdad, no hemos topdeckeado, vamos a decir humano, vamos a jugar Clarín de la Milicia, a ver si suerte esta vez sí que lo encontramos, venga ya, increíble, no tenemos cuatro tierras, sería un poco tontería jugar esto, aunque la verdad es que es casi nuestra única opción, me voy a quedar el que pone token volador, y morimos, ataca y morimos, podemos bloquear a dos, nada, morimos, 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 bueno, bueno, ya digo, es un mazo muy bonito, un mazo de humanos, en Historic, ya os he comentado, el mazo al que nos enfrentamos es un tier 1, entonces, no es un mazo para llegar a Mítico, no es un mazo para jugar tier 1, como tier 1, ni como tier 2, quizás es un tier 3, es un mazo muy bonito, muy elegante, y es el primer paso para que haya humanos en Magic Arena, a poquito que saquen algún humano más, que sea bueno, vamos a tener un mazo de humanos competitivo en Historic, falta eso, falta el que dé más 1 a más 1 a los humanos, más humanos de coste 1, porque de coste 1 casi no hay nada, esta mano es muy lenta, y vuelve a salir el oponente, por tanto, voy a hacer mulligan, es que nuestra primera jugada es de tercer turno, realmente, qué pena, porque esta segunda mano, sí que estaba bastante interesante, sí que era muy jugable esta segunda mano, una pena, que el oponente haya decidido conceder automáticamente, que ni siquiera la podemos contar como victoria, ni moralmente, ni de ninguna manera, vamos, así que, nos tenemos que apañar con lo que hemos visto, vamos a ver si podemos jugar esta partida, contra monorred va a regular, es que va a regular contra todos los mazos, contra todos los mazos se defiende, aquí ojo, no podemos jugar ni esta carta, ni esta carta, pero lo que voy a hacer es adivinar 2 con el príncipe encantador en el segundo turno, y además salimos nosotros, y vamos a rezar para encontrar o un azul o un rojo, a ver si tenemos suerte, encontramos mana azul para maga de exclusión, o mana rojo para la diva de la flagelación, vale, parece que es un mazo de control, vale, perfecto, buen robo, buen robo, estoy pensando que si es algo de control, seguramente sea mejor en este turno hacer bandía ver a cometa, quitarle el posible removal que tenga, vamos a ver cuánto removal tiene, esa es otra, pues, bueno, va a querer jugar el nada, se desperdicia primero, yo creo que si le quitamos el desprecio, mira, la idea es la siguiente, le quitamos el desprecio de brasca, él, segundo turno va a jugar, nada se desperdicia, y tercer turno quita cartas, pero vamos a jugar judith, y vamos a tener un ataque muy fuerte, para nuestro tercer turno, y si no roba un removal, a lo mejor hasta le ganamos la partida, bueno, atacamos, lógicamente, ahora, como os digo, va a jugar el nada, se desperdicia, para sacarle ventaja, para sacarle partido, vale, pero nosotros metemos judith, gracias a esta tierra, este territorio virgen, humano, obviamente, ojo, que con, el aguacidad de atención, ah, no tenemos mana azul, esto no es humano, como os comentaba al principio, ¿no? Bueno, no está mal del todo, si nos descartamos carta, o sea, si nos descartamos criatura, con el, con el quita cartas, que nos haga, nos podemos descartar una criatura, él pone un 2-2, pero se lo subimos a la mano, con la maga de la exclusión, ese es un poco el plan, hace de abril, perfecto, porque me va a descartar algo a Zill, que es la única carta, que no podemos jugar de aquí, pone un token 2-2, con el nada se desperdicia, token 2-2, que le subimos a la mano, y esto es ya, media victoria, media victoria, como digo, voy a jugar la llanura, porque la vamos a matar a ese abril, le matamos a ese de abril, le metemos de 5, nos va a hacer, borrar los pensamientos, y nos va a quitar el príncipe encantador, por tanto, le va a poner un token 2-2, es una pena, pero bueno, así es, así es, tendremos que comernos ese bloqueador, pero fijaos, ya solamente con que nuestros bichos mueran, son 4 daños que le podemos hacer, vale, no hace borrar los pensamientos, opta otra vez por de abril, por tanto, me arrepiento, tendríamos que haberle atacado a él, le habríamos hecho 2 daños más, con C de victoria, esta partida estaba nada, bueno, nos enfrentamos a un mazo Grixis de descarte, el mazo Grixis de descarte, lo he estado jugando últimamente, lo he jugado bastante, de hecho, lo estuve jugando en directo, el jueves por la noche, lo estuve jugando en directo, y nos fue muy bien, el mazo Grixis de descarte, o sea, nada se desperdicia, es una carta que parece bestial, pero es como en plan de, bueno, primer turno, vas, segundo turno, no hago nada, porque el juego nada se desperdicia, y a partir del tercer turno, si le empiezas a descartar al oponente, empiezas a ganar algo de ventaja, vamos a abrir este sobrecito, este sobrecito de la aldea gráfica, del cual creo que tengo todo, de esta colección, sí, 20 gemitas, bueno, pues nada, y ya digo, yo creo que el mazo de Grixis de descarte, o monoblack de descarte, quiero decir, nada, se desperdicia, no acaba de funcionar, al menos con el descarte que hay, si es cosa, el problema es eso, que hasta tu tercer turno, no empiezas a jugar algo realmente, algo que tenga efecto sobre la mano del rival, o sobre el juego, y el rival a lo mejor te ha salido de mana, campeón ferviente, mana, ladrón de los ricos, te ha metido ya de 8 de daño, cuando tú le haces el primer descarte, le quitas su Torbran, enhorabuena, y pones un 2-2, enhorabuena, pero él te hace choque a tu 2-2, y te sigo pegando, y te mata, o es un poco el ejemplo que os quiero poner, ¿no? Vale, saliendo nosotros, tenemos ya los 4 colores en mano, nos la vamos a quedar, es muy buena mano realmente, es muy buena, queremos el mana negro, para el segundo turno hacer bandida de la cometa, la jugamos girada, a ver a qué nos enfrentamos, parece que va a ser algo azul, ¿no? efectivamente, las fundas le han, le han, delatado, es la palabra que quería decir, vamos a ver qué tienes en la mano, oh, acabas de perder amigo, acabas de perder, es el mazo de combo, es el mazo de combo, de búsqueda del tesoro, es que, es que el mazo de búsqueda del tesoro es, él empieza la partida, ¿vale? coge sus primeras 7 cartas, mira la mano, si tiene búsqueda del tesoro, se la queda, si no tiene búsqueda del tesoro, hace mulligan, ¿por qué? porque en la búsqueda del tesoro, cuando la juega, revela cartas, hasta que, encuentra una carta que no sea tierra, ese mazo, lleva 54 tierras, creo, creo que lleva 54 tierras, o 55, lleva 55 tierras, por tanto, a lo mejor salen 15 tierras seguidas, hasta que encuentra, otra búsqueda del tesoro, o un oráculo de tasa, y, es el caso, el caso, como solo tiene tierras, tenía 6 tierras, y una búsqueda del tesoro, si le quita la búsqueda del tesoro, no puede hacer nada, ha robado la carta, era otra tierra, y ha dicho, pues con cierto, porque no puedo jugar nada, no puede ganarnos, tarda un montón de turnos en ganarnos, sin búsqueda del tesoro, pero un montón, a lo mejor nunca nos llega a ganar, o sea, tarda muchísimo, y, victoria, victoria, o sea, es que el mazo del oponente, o sea, el mazo más budget posible, de historic, que os podéis encontrar a día de hoy, es el mazo de búsqueda del tesoro, ¿vale? de hecho, es un mazo, que aquí al canal todavía no he traído, pero la idea sería la siguiente, ¿vale? os la comento, porque es un mazo, y muchas veces me lo decís, oye, trae temazos, budget, ¿no se llama así? búsqueda del tesoro, ¿cómo? a ver, ¿qué ocurre aquí? formato historic, búsqueda, vale, ya está, tenía que poner formato historic, vale, lleva las cuatro búsquedas del tesoro, lleva una copia de oráculo de tasa, nada más, y luego lleva todo tierras, o sea, hasta las 60 tierras, lo que pasa es que lleva una, lleva un par de tierras que son de estas azules, que hacen lo siguiente, que no sea tierra básica, por favor, ¿cómo se hace eso? dándole poniendo común, correcto, no sé cuántas lleva, cuántos santeros místicos lleva, los lleva por si te quitan alguna búsqueda del tesoro, a lo mejor lleva un par de estos, a lo mejor lleva dos, la verdad es que no sé exactamente el listado, ya está, este es el mazo, todo lo demás son islas, os lo voy a poner de esta manera, de hecho, venga, voy a haceros el favor de dejaros el mazo, es que no tengo hecho, no tenía hecho, lo voy a llamar el mazo de búsqueda, venga, y las tildes, el mazo de búsqueda del tesoro, así hacemos el vídeo aún más completo, nos salen partidas guapas con el mazo de, vamos a poner unas fundas guapas también, para que luego lo localicemos, vale, funditas guapas, esa es la carta, aunque yo creo que la más relevante es el oráculo de tasa, que es con la que ganas, es como os digo, ya está, este es el mazo más budget, más barato posible actualmente, de Magic Arena, es este, lleva 59 comunes, y una rara, que es el oráculo de tasa, el mazo más barato de todos, si te enfrentas a un mazo muy lento, por ejemplo, ¿sabéis a qué mazo ganáis con esto? ganáis al mazo de cañón de los muertos, porque él no interactúa contigo, no te puede hacer nada, entonces él te va dando turnos, sí, a lo mejor a partir del cuarto, quinto, sexto, séptimo turno, él empieza a poner muchos tokens en los dos, pero tú, en el quinto turno, combas, has hecho, búsqueda, o sea, haced muligar incluso a tres, si hace falta, ¿vale? Pero que tengáis una mano con búsqueda del tesoro, entonces vas haciendo búsqueda del tesoro en el segundo turno, búsqueda del tesoro en el tercer turno, búsqueda del tesoro en el cuarto turno, y en el quinto turno, oráculo de tasa, te has vaciado el mazo completo y ganas, muchas veces no sale, en cuanto tenga un counter, tenga un quitacartas o lo que sea, pues pierdes, ¿no? Pero ya veis que está mucha gente jugando en histórico por eso, porque dices, hoy quiero probar histórico, voy a jugarme unas partidas, ¿con qué mazo? Al menos para llegar hasta platino, o sea, yo creo que bronce, plata, incluso oro, se puede pasar con este mazo, o sea, para llegar a platino, yo creo que es suficiente, a partir de platino yo creo que ya no vas a ganar prácticamente ninguna partida, porque los mazos son buenos, o son muy rápidos, y te ganan antes de que ganes tú, o tienen disrupción en forma de counters, o quita cartas, así es, ¿vale? O son rápidos, o te quitan algo de la mano, o lo que sea, y te impiden ganar, pero desde luego, barato es, y siempre me estoy diciendo, trae mazos baratos, trae mazos budget, más budget imposible, o sea, no hay excusa para no jugar historic, os lo voy a dejar también en la descripción de este vídeo, ¿vale? Aunque de este vídeo, el listado completo de este mazo, aunque no tiene mucho misterio, el otro mazo mega budget, ¿vale? Otro mazo mega budget de historic, ya que estoy, os lo comento, es la monoblutempo, os lo voy a dejar también, ¿de acuerdo? Este mazo, la monoblutempo, lleva estas cuatro raras, de las cuales una de ellas, ay, a lo mejor ya no viene con los mazos preconstruidos, venía el año pasado, este año ya no viene con los mazos preconstruidos, que te regalan al principio, es posible que la tengáis del año pasado, si tenéis la cuenta del año pasado, en los mazos preconstruidos, venía ya una de regalo, si no, este mazo lleva cuatro raras, y todo lo demás ya, bueno, y una mítica, que podéis llevar o no, este lado no solo atrevido es opcional, podéis llevarlo o no, podéis cambiarlo por cualquier otra carta de estas que sea común, o alguna carta parecida que haga counter, o una isla más y ya está, pero todo lo demás son infrecuentes y comunes, no llevan ni una sola rara más, todo lo demás comunes e infrecuentes, el mazo más barato del mundo, os lo voy a dejar también en la descripción, para dejaros un par de mazos battle, y hacer así un vídeo un poquito más completo, bueno pues, joder, creo que ha quedado el vídeo redondo, tres partidas, la primera, contra un mazo tier 1 que nos ha ganado, no, no por mucho, hemos tenido opciones de ganar esa partida, un poco a lo tonto, hemos tenido mala suerte con los robos, y luego dos partidas que sí que hemos ganado, aunque una de ellas no, no la vamos a contar, entonces habrán sido, sí, eso, bueno, partidas interesantes al menos, la que hemos ganado y la que hemos perdido, interesantes ambas, y ya que me he puesto, pues os traigo un par de mazos budget, voy a cambiar esto, vamos a hacer si salen una de 750 de oro, pues no, he perdido la evolución de eso, pa na, bueno, ya digo, espero que, espero que os haya gustado, que los mazos que os he mostrado, budget de history, os resulten interesantes, y nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias, y hasta luego.